¿No sabe lo que son las miraneras de la Estela? Son bien ricas. ¿Ah, sí? Ay, pero nena, mirá qué enchastre que has hecho. Yo nunca he visto una mucama que no sepa romper los huevos. ¿Pero cómo no voy a saber romper los huevos? Mirá qué sacerida esta. Sí, 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 bien pícara. Cocinándose si saben, pero pícara es pícara. Al fin, los veo reírse a usted que ni siquiera se le veía los dientes. Por Dios, esta casa que está llena de tristeza. Hace falta un poco de felicidad. Es verdad lo que decís. Falta un poco de alegría acá en esta casa. Esther, ¿vamos al baile el sábado? ¡Qué Dios! ¡No, estás loca! ¿Vos cómo voy yo al baile? Dale. No, 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 además a mí no me gusta bailar. No le consejo un hombre sin cuenta que le dé besito, 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 besito. Pero nena, ¿qué estás diciendo? No, 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 a mí no me gusta. Nunca me gustó el baile. Ah, no, veo, veo, veo. No me gustó nada. Pero... Dale, negro, vení. Esta música me gustó. Eh, no sé qué, voy. Que por ahí parece el problema. Tengo unos pasos. Muy bien. ¿Y a qué hora es el baile? ¿Qué se supone que es esto? ¿Eh? Desde arriba se escucha la música o lo que fuera, va. Bueno, Marisol. Mientras trabajamos, nos tomamos un pequeño recreo. No, no es algo malo. Supongo que la comida entonces ya está lista. No, señora, no está lista todavía. Ah, bueno, entonces terminen. Y vos andás a fregar los baños y las habitaciones de arriba. Bueno, bueno, vos te agarres con Shaggy, ¿eh? Cuando doy una orden, negro, se cumple. Escuchaste, andá a fregar. Ahora me doy cuenta que el único que te pensó distinta fui yo. Que todos acá tenían razón. De que vos tristemente te convertiste en todo lo que nosotros odiamos. Y ya está listo.